En este video les voy a mostrar como configurar el PWM en el AFMega328 para el contador 0 y el contador 2, el cual trabaja en 8 bits. En nuestro código tenemos algunas librerías que se incluyen como es la abr-io.h, definimos la frecuencia del cristal que vamos a estar utilizando que en mi caso es de 20MHz y también estoy utilizando la librería pololu-digital.h para facilitar el encendido y apagado de los fines. Y la librería útil-digital.h para hacer los tiempos de espera. En este caso como el PWM va enfocado a un puente H voy a inicializar un void que sea motors init donde se va a configurar el PWM tanto del contador 0 como del contador 2. Para configurar el contador 0 vamos a utilizar lo que es el TCCR0A, el cual tiene una serie de bits y dependiendo de que valor tengan esos bits se configura de cierta forma el PWM. Bueno en este caso para configurar el contador 0, el TCCR0A tiene una serie de bits, los cuales dependiendo de como los configuremos va a tomar cierta configuración el PWM. En este caso como quiero habilitar el PWM OC0A y el OC0B de una manera no invertida voy a asignarle el valor 1 al BITCOM0B1 y al COM0A1 de tal forma que queden en el modo no invertido. Adicionalmente al TCCR0B, el cual me va a configurar la división del reloj, le voy a asignar lo que es el valor de 1 a CS01 de tal forma que quede dividido el reloj entre 8. Para el contador 2 se realiza la misma tarea, nada más que cambian el nombre de algunos bits, en este caso se coloca lo que es el TCCR2A y se le asigna el valor 1 a COM2A1 y COM2B1 para que queden de la manera no invertida. Y a TCCR2B en el bit CS21 se le asigna el 1 para que queden con un valor del reloj dividido entre 8. Posteriormente se inicializan todos los PWM con un valor de 0 para que estén de forma apagada. Tanto el OCR0A, el OCR0B, el OCR2A y el OCR2B. Y posteriormente se definen los pines de salida donde están el PWM, que es el pin D3, el D5, el D6 y el B3. Posteriormente ya en el main vamos a inicializar toda la configuración que teníamos en el voice anterior y vamos a configurar la velocidad del PWM. En este caso lo vamos a querer casi que esté trabajando en un 90%. Bueno, en este caso ya que terminamos la configuración, ahora sí en el main vamos a inicializar toda la configuración que habíamos planteado antes. Y vamos a definir el ancho del pulso de los 4 PWM, que en este caso es 240 ya que trabaja de 0 a 255. Prácticamente estaría trabajando arriba del 90%. Y adicionalmente podemos meter alguna otra rutina en un while para que esté ciclando. De tal forma que de un lado tengamos el PWM y del otro lado tengamos alguna otra tarea realizándose. Para ver la simulación, tengo lo que es un L293 y en el oscilloscope podemos ver cómo están las 4 señales. Y también tenemos lo que es el encendido y apagado de unos LEDs. Si ustedes requieren configurar su PWM de otra manera, simplemente en esta página vienen los diferentes bits y las descripciones de que se tiene que asignar el valor a cada bit para que trabaje de alguna otra forma. Y también se menciona el contador 1, el cual trabaja de una manera diferente ya que es de 16 bits, pero también se puede configurar de una forma muy parecida a la que se había estado trabajando estos dos contadores, tanto el 0 como el 2. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.